Gracias, los saludos desde San Jolquí, en el sur de Quito, sede de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Los embajadores de los países europeos, acreditados aquí en el Ecuador, le acaban de decir sí a la invitación de la guerrilla del ELN como garantes de este proceso de paz. Los primeros países en aceptar la invitación de la guerrilla del ELN para conformar un grupo de naciones europeas que sirvan de garantes durante el proceso de paz que se adelanta en Quito, Ecuador, con el gobierno de Colombia, fueron Alemania y Suecia. Los representantes diplomáticos acreditados ante el gobierno ecuatoriano aseguraron que, a pesar que el gobierno de Colombia no ha hecho una invitación formal, sus países, Suecia y Alemania, están listos a contribuir en la búsqueda de una paz completa y duradera para Colombia. Si el gobierno los solicita, vale decir las dos partes, vamos a apoyar no solamente financiamente, sino también diplomáticamente y con consejos si es necesario y con proyectos también. Nosotros, claro, estamos, es un día de alegría que notamos que las FARC ya han entrado en las zonas veredales y que se inicia este diálogo por fin. Suecia ha apoyado este proceso desde hace muchos años. Estamos con mucha ansiedad que también haya un fin de conflicto, del conflicto en Colombia. En el cantón de San Golquín, en el sur de Quito, Winston Viracachapava, Canal Nariño Televisión.